hola amigos y amigas bienvenidos una vez más cómo están el día de hoy espero que la estén pasando súper bien y comenzando bien el 2020 hoy les traigo un vídeo de las ventas que tuve en el mes de diciembre en ambas plataformas ebay y postmark y también les quiero contar de algunas anécdotas que me pasaron este mes así que veamos lo que vendí en ebay y en postmark y vamos a comenzar con lo que vendí en postmark y lo primero que vendí fue un bando o un conjunto de tres soldaditos de madera y estos los tenía creo que en 30 dólares pero como navidad ya estaba cerca una persona me ofertó 15 dólares así que los vendí en 15 dólares también vendí esta jacket epic by lori glazer size small y está ya que no tenía mucho tiempo y la tenía en 24 dólares y la persona la compró en 24 dólares está ya que la había comprado en una yarda también vendí estas botas bandolino y la persona yo le mandé una oferta de 30 dólares más descuento de shipping también vendí este cardigan joan vas new york y la persona la compró al precio que yo la tenía en 22 dólares y este cardigan ya tenía un par de meses en mi closet también vendí este chaleco francescas collection y le mandé a la persona una oferta de 19 dólares con descuento de shipping y también vendí esta blusa de la marca cj banks y esta blusa creo que era 6 2 x y la persona me mandó un mensaje preguntándome si la blusa estaba en perfectas condiciones y yo fui y la cheque por si acaso y yo le comenté a ella que si estaba en perfectas condiciones ya que no tenía ninguna mancha ni nada por el estilo y la persona después me mandó un mensaje preguntándome si yo aceptaba 15 dólares por la blusa lo cual me pareció que estaba bien entonces ella yo le mandé una oferta de 15 dólares y después esta señora me pregunta que si yo le puedo hacer un descuento de shipping ya que el shipping es era muy caro y ya la señora me empezó como que a poner dudas y yo le dije a ella que no porque lamentablemente postmark se queda con el 20% y lo único o lo último que yo podía hacer era aceptar 14 dólares y que me tenía que contra ofertar 14 dólares si ella quería la blusa mala decisión por haber tomado esa decisión valga la redundancia porque la señora compró la blusa pero yo presentía algo también como que iba a pasar algo la verdad que no sé la señora al recibir la blusa me mandó un mensaje diciéndome que ella había lavado la blusa y que la blusa se le había dañado en la parte de abajo y como yo iba a saber que la blusa se iba a dañar en mi entendimiento creo que no fue mi culpa que la blusa se haya dañado la señora me puso un una estrella y un comentario que la blusa se le había dañado y que era de mala calidad bla 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 así que aprendí una lección con esta venta esta señora también es una revendedora en postmark y las cosas que ella vende son a un precio súper exagerado pero ella quería cosas o quería comprar mi blusa muy barata la lección que yo aprendí fue que las personas que regatean o que preguntan mucho de verdad que son las personas que hacen más problemas y también las personas que son vendedoras también son las personas que hacen la mayoría de problemas eso lo he aprendido así que a pasar la página y aprendí algo a que no debo de dar mis cosas muy baratas y simplemente ignorar a las tantas preguntas que nos hacen porque a veces nos hacen tantas preguntas como de qué color es la blusa cuando usted lo describe color rojo o en la foto se ve que rojo me han hecho ese tipo de preguntas y yo digo será que no ven que rojo o será que no ven que es negro pero como les digo hay que tener paciencia y simplemente contestarles o simplemente no contestarles eso he optado yo también vendí este vestido fashion nova size mediano y este vestido también mi hermana me lo regaló y la persona me ofertó 17 dólares vendí este pantalón torrid size 12 y la persona me ofertó 18 dólares este pantalón tampoco estuvo mucho tiempo en mi closet como les he dicho anteriormente esta marca torrid se vende muy bien o al menos yo la vendo muy bien en ambas plataformas también vendí estos zapatos chinese laundry 67 y estos zapatos se vendieron muy rápido de un día para otro y estos zapatos mi hermana me los regaló también y yo le mandé un una oferta de 28 dólares más descuento de shipping también vendí esta sherpa pink de victoria secret y yo le mandé una oferta a la persona de 46 dólares más descuento de shipping esta sherpa también estuvo muy poco tiempo en mi closet también vendí este pantalón de la marca loft y la persona me oferta 18 dólares también vendí esta jacket o este blazer de la marca magui es un nombre muy complicado de pronunciar yo se los voy a escribir aquí y era 620 w y esta ya que también estuvo muy pocos días en mi closet y esta persona que me compró esta ya que yo le mandé una oferta de 33 dólares más descuento de shipping y esta persona ella me había comprado anteriormente no sé si recuerdan o vieron el vídeo donde yo expliqué de esta señora que ella hizo dos compras el mismo día y yo le mandé a decir que ella había podido hacer las dos compras pagando solamente un shipping y lamentablemente no pudimos cancelar la orden pero ella me agradeció mucho la la ayuda que yo le había brindado y pues por eso mismo hay que tratar muy bien a las personas o tratar de ayudar a las personas para que vuelvan a nuestro closet otra vez a comprar y también vendí esta blusa de la marca express y esta blusa era mía y la persona me ofertó 10 dólares también vendí esta falda express que también era mía y yo la le mandé una oferta de 15 dólares más descuento de shipping y también vendí esta sherpa express extra small y esta sherpa yo la había comprado para mí pero de verdad que cuando me lo me lo provee o me la provee me sentía como un poco como incómoda y mi hija le quitó el ticket no encontramos el ticket por ningún lado así que solo me lo puse para probármela pero ya no pude ir a devolverla así que la puse a la venta y la persona me ofertó 35 dólares también vendí esta blusa de la marca velvet 6 mediano y esta blusa también era mía y yo le mandé una oferta de 15 dólares más descuento de shipping y fueron 16 ventas creo que el mes de diciembre estuvo muy lento a la comparación de noviembre en noviembre tuve 29 ventas y estas fueron las ventas que tuve en postmark en el mes de diciembre ahora vamos con las ventas que tuve en ebay y lo primero que vendí fue una blusa de la marca en taylor y esta persona me ofertó 10 dólares más 4 39 de shipping y también vendí esta blusa laurel laurel o camisa y esta camisa la persona la compró al precio que yo la tenía en 32 dólares más 5 19 de shipping y esta blusa ustedes saben que ebay nos sugiere a veces los precios que nosotros o como se han vendido otras blusas similares u otros artículos similares a los que estamos enlistando y yo recuerdo que esta blusa el precio que me sugerió ebay fueron 7 dólares ya que alguien había vendido una blusa a ese precio pero yo no me baso en la mayoría de veces en los precios que ebay nos sugiere porque a veces las personas venden muy baratas las cosas y pues yo puse la blusa entre en 32 dólares también otra manera que ebay nos hace sugerencias y yo también lo que hago es que si veo que hay otras ropas similares a la que yo estoy enlistando hay personas que lo tienen a precios muy altos y otras a muy bajos precios yo trato de ponerlo como entre en medio y ya si la persona le gusta también le puede contraofertar u ofertar u ofertar así que esa la manera en la que yo enlisto mis cosas y esta blusa se vendió en 32 dólares más 5 19 de shipping también vendí esta camisa h&m y la persona me ofertó 15 dólares y pagó 4 39 de shipping también vendí esta blusa express y la persona me ofertó 8 dólares esta blusa también mi hermana me la había regalado y la persona pagó 8 dólares más 3 66 de shipping también vendí estos zapatos de la marca remonte y yo le mandé una oferta a la persona y la persona me ofertó 20 dólares más 8 dólares de shipping y también vendí esta camisa eddie bauer y la persona me ofertó 14 dólares más 4 39 de shipping y también vendí estos zapatos de la marca remonte y yo le mandé una oferta a la persona y la persona aceptó la oferta de 22 dólares más 8 dólares de shipping también vendí esta blusa lands en 3x y la persona la compró en 15 dólares más 5 19 de shipping y también vendí este pants se wonder 6 24 w y la persona me ofertó 15 dólares más 7 35 de shipping también vendí esta blusa en taylor 6 petit y la persona me ofertó 9 dólares y esta blusa también mi hermana me la había regalado la persona pagó 9 dólares más 3 66 de shipping y también tuve esta venta que fueron unos zapatos doctor school 6 8 la persona me ofertó 19 99 y pagó 10 50 de shipping pero desafortunadamente esta persona me mandó un mensaje diciéndome que no le habían quedado los zapatos y que lamentablemente los iba a devolver así que estos zapatos los regresaron y les quiero decir algo referente a los retornos en ebay ya que fue uno de el segundo retorno que he tenido porque tuve uno y ebay le aprobó la devolución pero la persona nunca me lo mandó o nunca me mandó el suéter así que y gané el caso y no hubo devolución pero en este caso los zapatos si los devolvió la señora así que yo cuando yo recibí los zapatos yo le mandé el dinero a ella así que si ustedes tienen alguna devolución esperen a que el comprador le devuelva su artículo de esa manera usted podrá devolverle el dinero porque también puede que la persona no le mande el artículo entonces no podemos hacer nada en ese sentido porque ya le hemos devuelto el dinero a la persona otra venta que tuve fue este pantalón de la marca white house black market y la persona me ofertó 12 dólares más siete dólares de shipping y también este pantalón la persona me mandó un mensaje diciéndome que no le había quedado desafortunadamente y que tenía que devolverlo así que como yo acepto devoluciones pues también estoy esperando a que la persona lo devuelva porque de lo contrario hasta que yo no reciba el producto yo no le voy a mandar su dinero y hasta hoy en día no lo he recibido tiene hasta él creo que 5 de enero si no me equivoco también vendí esta blusa de la marca essentials 2x 2x y esta blusa me ofertó la señora 14 dólares más 4 39 de shipping y también vendí este legging de la marca yumi to me es una marca rara de verdad o un nombre raro de pronunciar y es talla 3x y la persona me ofertó 20 dólares más 5 19 de shipping también vendí este vestido lucky brand size large y estaba nuevo con etiqueta y la persona me ofertó 25 dólares más 5 19 de shipping también vendí estos zapatos de la marca naturaliza 6 6 6 y medio y la persona me ofertó 19 dólares más 10 dólares de shipping también vendí este pantalón american drag size 18 w y este estaba nuevo con su etiqueta y la persona lo compró al precio que yo tenía este pantalón en 34 dólares más 7 65 de shipping y también vendí esta blusa de la marca modelo menúeme y también vendí esta blusa blusa de la marca escena de électode Jeff size mediano y la persona me ofertó 19 dólares más 4 39 de shipping también vendí este pantalón de KNIbex 32 por 30 y este pantalón era de mi esposo y lo tenía yo al precio de 10 dólares y la persona lo compró así en 10 dólares más 735 de shipping también vendí este short laurel laurel sport 66 y este short estaba desde el verano y la persona me ofertó 15 dólares más 519 de shipping también vendí este pantalón chicos platinum 6 1.5 y la persona me ofertó 22 dólares más 750 yo vendo muy bien la marca chicos en ambas plataformas y también vendí esta sherpa de victoria secret o pink de victoria secret y la persona me ofertó 30 dólares y yo le contraoferte 35 y así que se vendió en 35 más 8 dólares y por último vendí esta falda de la marca tal bots 6 10 y yo mandé una oferta de 18 dólares más 5 19 de shipping y les quiero platicar acerca de algo que me pasó en ebay y esto fue exactamente el 24 de diciembre como ustedes ya saben ebay nos sugiere que le mandemos ofertas a las personas interesadas en nuestros artículos y yo le mandé una oferta a alguien que estaba interesado en esta sherpa de victoria secret y al rato o al poco tiempo yo recibí un mensaje en ebay y yo fui lo chequeé pensando que era pues alguien que estaba interesado en mis artículos y veo que la persona me escribe y yo me quedé así como que que entonces yo le mandé un mensaje a ella quizás fue mi error porque tal vez no le tuve que haber contestado y yo le dije a ella muchas gracias por tu interés pero si no te gusta no lo compres te agradezco mucho gracias feliz navidad y que dios te bendiga esas fueron mis palabras que yo le mandé a ella o mi mensaje que yo le mandé a ella y al poco tiempo esta persona me mandó un mensaje grandísimo y no puedo decir lo que ella me dijo pero si puedo hacerlo pequeñito me dijo empezando desde f a un montón de palabras diciéndome que estaba loca que la gente como nosotros compra les regalaban las cosas en victoria secret y las vendían carísimas y bla 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 y yo me quedé así como fría y yo dije wow de verdad qué clase de lo único que dije fue wow qué clase de persona se pone a discutir en plena navidad o sea noche buena diciembre 24 una época en la que yo pienso que todos deberíamos de estar en paz y armonía y esta persona insultándome de verdad que en otro tiempo hubiera sido tal vez yo me hubiera puesto a llorar o yo que sé pero una de las cualidades que yo mencioné en un vídeo que yo tengo o que yo subí hace poco mencioné seis cualidades que me han servido a mí en este negocio y resalté que una de ellas creo que fue la número cuatro es la paciencia y de verdad que debemos tener mucha paciencia en este negocio si nosotros queremos seguir adelante porque vamos a encontrar una cantidad de personas que son infelices o simplemente se van a ofender con cualquier tipo de cosas y lo que yo hice fue llamar a ebay y decirles lo que pasó y la persona muy amablemente me contestó y me ayudó y bloqueó a esta persona que ella no podía ver mis artículos y que tampoco podía contactarse conmigo así que esto les quería contar porque a cualquiera les puede pasar y nada sigamos adelante como les digo vamos a encontrar un tipo de o muchos tipos de personas y simplemente ignorar y seguir hacia adelante así que sin más nada estas fueron mis ventas y el mes de noviembre tuve 23 ventas y también este mes de diciembre tuve las mismas 23 ventas solo que con dos devoluciones o sea que fueron 21 ventas pues no creo que yo creo que estuvieron bien y vamos a seguir trabajando para seguir vendiendo más y por último quiero recordarles que en el mes de enero tenemos un sorteo que es una caja misteriosa y usted puede participar y los tres requisitos son la primera o el primer requisito es que esté suscrito en el canal el segundo es escribir en cada video si usted desea participar yo quiero participar y les digo en cada video porque cada vez que usted comente en cada video tiene un chance más de ganar y el tercer requisito es compartir mi video así que les agradezco mucho por su tiempo les deseo muchos éxitos y que Dios les bendiga hasta pronto bye